Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir. No, muy linda. Hicimos ayer la apertura con un muy buen grupo de personas que nos acompañaron, que siempre la población está apoyando nuestra institución. Y bueno, hoy cerrando ya la exposición, pero también acompañándonos y bueno, cerrando el ciclo de esto que sería lo último que hacemos. Es como una muestra de lo que elaboró el alumnado en el año. Bueno, nosotros tenemos la parte de alimentación, que si ya viene hoy queda poco. Se vendió re lindo ayer y teníamos postre, teníamos tartas dulces y saladas, teníamos alfajores, budines, todo tipo de postre. Y bueno, después en los diferentes talleres tenemos la parte de vestimenta, bolsos y cartera, tenemos tejido y crochet, esmaltado de uñas y... ¡ay, no me quiero olvidar de nada! ¡Ay, macramé! Bueno, tuvimos un lindo número de alumnos, más de 200 personas, de diferentes edades, pero lo que más acompaña en este momento a la escuela es lo que es el niño, o sea, a partir de los 8 años, y la persona mayor. Se ha perdido un poco lo que es la parte del adolescente, que tiene tantas actividades, entonces a veces no pueden coordinar con nosotros, pero digo, estamos muy conformes con el desarrollo del año, la verdad. Bueno, nosotros tenemos el comienzo de clase para marzo, más o menos los primeros 15 días tomamos inscripciones, y bueno, estarían las propuestas de las talleres de este año y algunos nuevos que puedan surgir, pero digo, todavía no lo hemos conversado. Bueno, que se den una vuelta los primeros días de marzo, nosotros siempre les pedimos eso. En la escuela del hogar estamos abiertos de 8 a 18 horas con la cédula, y bueno, si es menor, con un adulto. Bueno, nosotros este año trabajamos en red, como años anteriores, pero bueno, se sumaron más instituciones, trabajamos con la escuela número 136, con la escuela 39, trabajamos con el grupo Juvenil Chiquillada, con el centro de día, con el comedor de Inda, y a su vez también este año tuvimos un proyecto que se trabajó, que fue organizado por las Mujeres Rurales de Barque, en conjunto con la Intendencia, y bueno, nosotros íbamos dos docentes acá de la escuela, cada 15 días a dictar clases allá. Nosotros en el momento somos, lo que es contratado por la Intendencia, somos seis. Y después tenemos los diferentes profesores que lo paga la Comisión de Apoyo de la Escuela, que son para los cursos contratados. ¿La expectativa es normal? Sí, totalmente, totalmente, porque digo, después de estos dos años que tuvimos, que bueno, dábamos clases, volvíamos, se volvía a cerrar la escuela y eso, no creímos que la gente se iba a volcar tanto a la escuela, y sí, la verdad que sí, muy agradecido. ¿Y la persona usted después de la pandemia arrancaron con todo, no? Sí, sí, nosotros este año no se detuvo, tuvimos todos los talleres y los cursos normales, por suerte tuvimos normales, digo, y bueno, ya se va dejando un poco el tapabocas también, si bien nosotros en la parte de alimentación, en la cocina, lo seguimos implementando, pero digo, por suerte la gente estuvo tanto reprimida que como que se volcó a salir e integrarse un poco en grupo nuevamente. ¿Estás con más gente iguales? Y vestimenta, nosotros vestimenta lo que más, sí. ¿A qué se apunta más o menos? Y es como salida laboral, me parece, más bien, o sea, la persona propia, acocerse a ella, pero también como salida laboral, porque es muy variada la cantidad de prendas que se pueden hacer, de diferentes talles, y entonces me parece que eso es lo que las personas están buscando. Y también fue lo de uñas, que este año fue un curso nuevo para nosotros, el esmaltado de uñas, que es lo que se está usando mucho, semipermanente. Eso también ha copado muchísimo, y bueno, el año que viene va a estar, así que anótense. Bueno, nosotros estamos terminando los cursos, ahora a fines de noviembre, con algunas pruebas de evaluación los primeros días de diciembre, y el 15, sí, ya lo que son el personal docente, terminamos de trabajar, y quedan las auxiliares hasta fin de mes, de diciembre. Y estamos retomando las docentes el primero de marzo. Así que bueno, ahora después se nos vienen las vacaciones, la licencia anual, y bueno, y proyectarnos para el año que viene, ir pensando también algún curso nuevo, algo que la población tenga interés. Entonces, siempre es bueno que los primeros días de marzo se acerquen a la escuela, que si es algún curso que no está programado, y hay número de inscritos, lo vamos a sacar, vamos a conseguir el docente y se va a hacer. ¿La gente puede, la escuela está abierta para el intercambiente? Sí, sí, nosotros estamos siempre, siempre abiertos, la escuela está abierta de las 8 a las 18, y recibimos, sí, todas las propuestas, porque digo, está bueno que la gente se vuelque, es un centro de estudio, y entonces no podemos dejar a nadie afuera, tratamos lo posible de formar los grupos y que salgan todas las actividades. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes que siempre están presentes, acompañándonos al público en general, y sobre todo a mis compañeras, que bueno, si no hay un equipo, no se puede salir adelante. Así que muchas gracias.